Mientras se descarga un programa de edición de imágenes continuamos con personalización así que en personalizar pues vemos cómo podemos trabajar un poco las secciones por ejemplo en, vamos a ver, en Eptima Light, en Home Parallax Settings, no, ahí no, en Home Feature Box tengo por aquí bienvenidos a mi página, no, aquí está, Easy to Customize y me haría falta saber dónde en el programa se personaliza el icono veo que, vale, no aquí sino que estará en otra parte, General Settings no, 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 eso es el color, sí, pero no el icono social links, bueno, aprovechamos para social links social links es dime tu Facebook de cada una de estas redes sociales así que http, dos puntos barra barra, facebook.com barra carratala twitter, twitter.com barra jv carratala y así con cada una de las redes sociales que en un momento dado puedas tener guardar y publicar y confirmamos está guardando ha guardado, muy bien y confirmamos como ahora aquí arriba el botón de las redes sociales por ejemplo cuando pincho Facebook pues me lleva realmente a mi página de Facebook bien continuamos ya a partir de aquí por ejemplo en Home Parallax Settings tengo esto de aquí, tengo esta sección el blog me saca la sección vale, pues suficiente de momento para empezar tengo por supuesto ah, fíjate, mira esta plantilla pues no tiene específicamente cuando la he hecho pequeña cuando la he puesto en modo teléfono móvil no tiene un buen soporte para menús emergentes vale, con lo cual ahí ya depende ¿usas menús emergentes? pues es un problema ¿no usas menús emergentes? pues entonces te da igual puedes usar esta plantilla perfectamente vamos a ver es muy importante el concepto de Responsive Responsive es una palabra no sé si la habéis oído alguna vez vale la palabra Responsive en castellano responsivo quiere decir que la página se adapta correctamente a varias resoluciones de pantalla sobre todo Responsive no está tan pensado para adaptarse a varios tipos de pantalla de ordenador sino para adaptarse perfectamente a pantalla a tableta y a teléfono móvil ten en cuenta una cosa si yo arranco mi Analytics Analytics es una aplicación que ahora en cuanto hablemos de plugins te voy a hablar de ella que es una aplicación para seguir cuánta gente está entrando a tu página web y desde donde efectivamente entonces no es que te lo diga yo es que te lo puede decir cualquier Analytics si vale este teléfono es el correcto venga sino que yo me voy a visualizar las analíticas de mi página web y podremos comprobar como en móvil a día de hoy gráfico de tarta pues ya es un 14% de las personas las que entran con móvil tableta no sabría decirte hay personas que dicen que la tableta no es más que una burbuja que en un momento dado el revento ya no hay tantas tabletas pero todo el mundo lleva un teléfono móvil encima vale por tanto de lo que se trata al final es de seleccionar una plantilla tal que cuando la veamos en un teléfono móvil es decir cuando hagamos así pues la plantilla se sigue viendo correctamente pues ves que estos tres elementos que antes estaban en fila pues ahora caen uno bajo del otro así únicamente esa sería la comprobación más sencilla la comprobación de verdad de la buena escogiendo un teléfono móvil abriendo la dirección y comprobando de verdad como se ve en el teléfono móvil pero básicamente haciendo esto en la gran mayoría de las veces ves exactamente como se va a ver en el teléfono móvil el objetivo por tanto es tener un poco en cuenta cuál va a ser tu target tu audiencia y hacer que esa audiencia pueda ver correctamente esa página web